El Real Madrid no ha empezado la temporada de la mejor manera posible. Una victoria en los últimos cuatro partidos disputados son el resumen del conjunto dirigido por Chus Mateo. Y hoy, de la mano de David Sardinero, lo vamos a analizar aquí, en Gigantes del Básquet, en nuestro programa Gigantes Daily. ¡Arrancamos! La temporada del Real Madrid no ha empezado como muchos esperaban. Derrota en la final de la Supercopa Endesa contra el Unicaja de Málaga. Derrota en su estreno ligero en la Liga Endesa contra Leima Coruña. Derrota también contra el Bayern de Múnich en el estreno en la Euroliga. Y victoria bastante apretada este pasado fin de semana contra el Casademón Zaragoza, dejando bastantes dudas. Los de Chus Mateo han experimentado bastantes problemas para imponer su juego y convertirlo en victorias. No es extraño que en un inicio de campaña se den este tipo de resultados. O que los grandes aspirantes a ganar los principales torneos y las principales competiciones tengan algunos problemas para desplegar un buen rendimiento de la manera que todos esperaban. Aunque eso no lo hace menos relevante, por lo que puede significar a largo plazo. Por eso hoy, en el Gigantes Daily toca volver a hablar del Real Madrid, porque la ocasión lo merece de su momento. Y tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo en el Club Blanco. Para ello, ya tengo una semana más admirado a David Sardinero. Bienvenido, como siempre. Este fin de semana publicábamos en la página web de la mano de Clash Data un análisis en términos estadísticos y de métricas avanzadas. Para tratar de comprender un poco qué estaba sucediendo. Así que, para empezar, ¿cuál crees que está siendo, David, los principales problemas del Club Blanco en estos primeros compases del año? Porque parece una respuesta sencilla, pero no lo es en absoluto. Bueno, yo creo que es una suma, seguramente, de varios factores. Lo comentábamos un poco por encima la semana pasada, en la previa de Euroliga. A ver, lo primero es el tiempo. Es decir, es muy pronto. Yo creo que no vamos a ver decisiones drásticas tomadas ahora. Yo creo que no va a haber cambios estructurales. Sé que están en el mercado mirando, obviamente, porque hay una posición, hay varias posiciones que se pueden reforzar. Y hay una posición en concreto, que es la de Yagusel, que no se ha cubierto como tal. Pero yo creo que hay que tener un punto de paciencia, porque, bueno, hablamos de un equipo con muchas caras nuevas, que seguramente tiene más o ha tenido más cambios de los que se esperaban. Y que viene de un proceso de verano complejo, en el que, bueno, por parte se decide renovar a Tavares, se decide renovar a Gessoña. Se sabe que se iban a ir Rudy y Sergio Rodríguez. Se sabía, seguramente, o se intuía que Poirier también se podía marchar. Y quizá la baja de Yagusel es la que no estaba tan en las previsiones de la dirección. Con lo cual, bueno, hablamos de un equipo bastante nuevo. Un equipo que tiene que adaptarse a nuevas herramientas. Y que, además, ha sufrido bajas. Ahora veremos o hablar un poco más de datos concretos. ¿La respuesta qué le pasa? Bueno, yo creo que no le pasa nada en concreto grave. Es decir, que esto al final es una cuestión circunstancial. Y que hemos visto picos en temporadas de exigencia de la Liga. Y que el Madrid sigue teniendo miembros para competir por todo. Pero es verdad que estructuralmente ha cambiado mucho el equipo. Ha cambiado cómo se establecen las rotaciones. Y, sobre todo, el tema del lanzamiento exterior. Que es algo que se ha comentado mucho esta semana. Y que en el artículo, con una muestra pequeña. Insistir también en eso, porque la muestra todavía es pequeña. Y todavía seguramente no sea tan relevante. Pero, bueno, simplemente era un apunte. Porque, comparando datos del año pasado, es que es lo que más llamaba la atención. Luego hay más problemas. Seguramente, por ejemplo, el día de Zaragoza, de Casa de Monzaragoza, hubo más pérdidas. El día del Bayern es un final incomprensible. Porque al final es una ventaja muy grande que se va en un momento. Pero es verdad que a nivel estructural, estaba el dato ese que comentábamos la semana pasada. Claro, si tú quitas de la plantilla del Madrid el año pasado a Yaguzel, a Chacho, a Coser, a Rudi. Y a, bueno, pues, por ahí no lo hacía de tres. Pero, bueno, es que eso ya estaba de baja. Si el 40% de los triples que metía el Madrid el año pasado no están en el equipo este domingo, ya vuelve Hezsoña. Y yo creo que eso se nota que empieza a tener otro color. Porque, de hecho, el contra de Casa de Monzaragoza empieza con un primer cuarto muy malo también en el lanzamiento exterior. Pero, bueno, pues Hezsoña primero con dos. Luego Lillón en Dialle, que también vamos a ver si acaba siendo una pieza más importante de lo que esperábamos. Bueno, también mete dos y, bueno, pues poco a poco se salva un poco ese porcentaje. Pero es verdad que es una victoria ante un equipo interesante, pero que todavía no les deja dudas. Que las dudas van a seguir estando, yo creo. Sobre lo que mencionabas del tema de los porcentajes, el año, repasándole el artículo, Coser venía a anotar el 35,8% de sus tiros de tres. Entonces el Sacho, el 35,4%, ya busé el 43%, lo cual es un dato descomunal para un jugador de su perfil. Y Rudi Fernández, aunque tuviese ya unos minutajes más limitados, seguía estando en un 37%. Y lo que decías de Mario Hezsoña, el año pasado venía a hacer casi un 39%, un 38,9%. O sea, estamos hablando de jugadores muy importantes, con muchos minutos, y que en los momentos cruciales siempre eran capaces de dar ese paso adelante que ahora, ya sea por personal, por una cuestión de que no terminan ahora mismo, de dar con la tecla, porque yo creo que van más por ahí los tiros, de que, bueno, tú puedes perder jugadores, puedes cambiar un poco lo que es el modelo de juego, que diría yo que a nivel táctico el Madrid sigue siendo bastante parecido a lo que vimos la pasada temporada, pero creo que todavía los nuevos jugadores necesitan encontrar su rol y necesitan encontrarse dentro de ese propio sistema. Pero claro, y a mí es lo que más me preocupaba, en cierto sentido, y lo que más me llamó la atención viéndoles este pasado fin de semana contra Casa de Monzaragoza, es que les faltaba consistencia defensiva, porque es que, y lo vimos incluso contra la Lima Corunia y contra el Valle de Múnich, que sus oponentes conseguían tiros muy cómodos en situaciones de alto porcentaje, y es que sin ir más lejos, Casa de Monzaragoza este pasado fin de semana se mete un 40% de los tiros exteriores que lanza. O sea, son números que no te puedes permitir cuando tienes una plantilla de este calibre y cuando tienes jugadores tan polivalentes y con capacidad de marcar tanto la diferencia en defensa. No sé muy bien si crees que les falta todavía encontrarse, como te digo, dentro del sistema o realmente hay una falla defensiva importante por la razón que sea. Un poco, yo creo que seguramente da dos cosas, ¿no? De hecho, hay un grafismo, una gráfica de Clash Data también, analizando la eficiencia defensiva y defensiva en estas dos primeras jornadas, insistimos, muestra pequeña todavía, no es representativo, pero es curioso porque el Real Madrid defensivamente es la segunda peor defensa de toda la ligandesa en estas dos primeras jornadas. Lo cual, insisto, aunque es poco representativo todavía porque la muestra es pequeña, pues hombre, nadie espera volver al Real Madrid a estas alturas de liga, aunque sean dos jornadas, en una situación defensivamente que le coloquen una eficiencia al nivel del segundo peor de la ligandesa. Curiosamente, el peor es el Vasconia en estas dos primeras jornadas y curiosamente, bueno, no tan curiosamente, pero el Barça, que este año parecía que a lo mejor defensivamente igual era un poquito menos sólido, está el primero defensivamente en esa eficiencia. Con lo cual, se ha hablado mucho del triple, obviamente, el otro día contra Zaragoza el acierto tampoco supera el, yo creo que no llega al 33%, no llega al 35%, y en cambio vuelve a tener un porcentaje en contra, creo que es un 40% lo que mete Zaragoza, 41%. El triple está ahí, pero defensivamente es verdad que el equipo también le está costando mucho, está encajando muchos puntos. El otro día el Bayern, que es un equipo que tampoco es, ofensivamente, yo creo, o va a ser uno de los mejores equipos de la Euroliga, le mete más de 90 puntos también. Coluña también le mete muchos puntos, con lo cual son varios problemas. Yo creo que, como decías, estructuralmente cambia un poco, quizás no tanto la forma de jugar, sino sí como esos roles se adaptan, y yo creo que defensivamente el equipo tiene que mejorar, y sí que apunto una cosa también, que sí que se ha visto en dos finales apretados, o en lo que hemos visto de finales apretados en este inicio de temporada, y el otro día también se notó el día del Bayern. Bueno, a la hora de cerrar los partidos, yo creo que la segunda unidad, que se ha incorporado este año, físicamente seguramente es mucho más potente, con Andrés Félix, con Patamell, físicamente son mejores, son los jugadores más explosivos, más potentes, pero a la hora de tener inteligencia para cerrar un partido, jerarquía, seguramente también dentro del equipo, y experiencia, por supuesto, en finales de Euroliga, en finales de la Andesa, claro, el Madrid ha perdido a gente como, insistimos, Rubí Fernández, Sergio Rodríguez, Coser, son jugadores que han estado en muchas batallas de así, y que sabían en cierto momento del partido que necesitaba el equipo, y de momento, pues los finales apretados no han estado del Barça, de Supercopa, así que se ha cerrado, pero también costó mucho, y hubo un momento en el que se volvió a meter el Barça, si lo acordáis, con lo cual vamos a ver si eso también estructuralmente puede ser un problema, e insisto, si este Real Madrid que estamos viendo ahora, que yo creo que le falta seguramente los minutos de Garuba, posiblemente contra Unicaja, han sido sus mejores de la temporada, en esa segunda rotación, al final del partido, y yo creo que va a ser importante en claves, va a ser clave en el tramo de temporada, y si estas son las piezas definitivas, o si vemos algún cambio de aquí a corto plazo. Es que yo creo que todavía les falta alguna pieza, no estamos diciendo que necesiten salir ya al mercado, pero en una temporada de más de 80 partidos, necesitas alguna que otra pieza que sea diferencial, y estaba echando ahora un ojo a los datos, y el Real Madrid tiene un ratio defensivo de 124,1% en posesiones, que es una auténtica barbaridad, es el segundo peor, como decías, por debajo del Vasco, en el con 126,5, en ataque, es brillante, porque están metiendo 127,5 puntos por cada 100 posesiones, lo cual te deja un poco un pírrico net rating, de diferencia neta entre el ataque y defensa, de apenas tres y pico, que es muy poco para el nivel de lo que estamos hablando, sobre todo porque el volumen es altísimo. De nuevo, muestra pequeña, poco tiempo de juego, solamente dos partidos, cada uno a su manera, y también el Madrid después de jugar en Euroliga, y con muchas dudas, y la reincorporación de Mario Gesson, ya sobre la cuestión de la jerarquía, o de los problemas que han podido tener a la hora de incorporarse jugadores como Andrés Félix, como incluso Guzmán Garuba, o sobre todo Xavi Razian Mace, que me parece la pieza que todavía no ha terminado en absoluto de encajar, es de hecho el único de todos los nuevos fichajes que ha conseguido meter un triple entre ACB y Euroliga, en las tres jornadas que llevamos, que es muy poquito, pero ya te deja un poco... Félix y Razian Mace, sí, perdón, perdón. Félix y Razian Mace, cierto, cierto, o sea, Félix y Razian Mace son los únicos que han conseguido marcar un poco las diferencias de triple, pero ya te deja entrever que esos nuevos fichajes están yendo en otra línea muy distinta. Y claro, pensando a futuro, viendo los minutajes, el Real Madrid no puede permitirse tener tanto tiempo en cancha a Facu Campazo y a Tabárez, porque, al cabo, la temporada de Liga Andesa es muy larga, tú te vas a acabar jugando todo. Cuando llegue el momento crucial, a partir del mes de abril, mes de mayo, en Euroliga y Liga Andesa, bueno, en Euroliga y Liga es un poquito más tarde, porque terminan más... terminan más... empiezan más tarde los playoffs, pero claro, es que creo que necesitan o les puede venir... se les puede echar el calendario encima si no terminan de encontrar ese último rol o ese encaje definitivo o acelerar precisamente los plazos con... sobre todo con Andrés Félix, que me parece que es el que más puede impulsar ahora mismo al equipo para darle una rotación extra a Facu Campazo, para encontrar más descanso, para exprimir al máximo ahí a Sergi Yul, que yo creo que es eso lo que les pasa, que no terminan de conectar bien la primera con la segunda unidad. Seguramente, de hecho, lo de Andrés Félix debería ser el encaje más fácil, porque al final sí que va a tener minutos más o menos garantizados y va a tener oportunidades para ir a canasta, para tener balón, para tener tiros. El caso de Razameis, el otro día fue a cuatro contra Casa de Monsaragoza. Bueno, vamos a ver, está clara una cosa, que es que no puedes ir con el calendario de Euroliga ligandesa con diez jugadores activos, en realidad, quizás tener más jugadores activos y capaces de aparecer. Bueno, es algo que, por ejemplo, Peñarroya lo está moviendo mucho en el Barça en este inicio de temporada también, intentando buscar activar a todos y, bueno, claro, Ramadir también tiene la necesidad, porque el otro día veíamos a Gaby Dez jugando más de 30 minutos en un partido de ligandesa. Es que es una pasada y ahí tienes que encontrar a nombres como, creo que ya han aparecido el Ligión Indiaye o González, que todavía no lo hemos visto. Hugo, prácticamente no está inédito, yo creo que el otro día al final, o sea, no tiene minutos, no juega tampoco. Ligión sale y tiene unos minutos muy buenos. Vamos a ver también Usman, que se queda fuera el otro día. Yo creo que es clave, a mí me ha gustado más el equipo del día de Zaragoza, me ha gustado más el para Madrid, porque yo creo que Hedson y al final, le da otra dimensión, pero es verdad que necesitas tener activos a más gente y eso pasa porque, bueno, primero que estén sanos, que es verdad que ha habido problemas físicos en este arranque de temporada y luego, pues que tengan un rol definido y que sean capaces, como dices, de mezclar unidades. Para mí, ya te digo, es un equipo en construcción que todavía no tiene muy claro en cómo va a encajar esas piezas y al final, por inercia, cuando el partido se aprieta, pues acaban teniendo minutos los que son un poco la seguridad para Chus Mateo, ¿no? Esos quintetos con, bueno, pues con Facu, con G, Soñamusa, Dek, Tabárez y a Chus Mil minutos, porque es lo que a él yo creo que le da garantía y le da un suelo competitivo que a lo mejor con otros todavía no. Veremos lo que ocurre este fin de semana y esta semana porque el Real Madrid juega este jueves contra el Partizan de Bergarado en el WeThink y el domingo, si no me equivoco, viaja a Bilbao para jugar contra el Sur en el Bilbao Basket. Ya me cuesta personalmente ver que puedan perder cualquiera de los dos encuentros, sobre todo el del Partizan porque hay bastante diferencia entre los dos conjuntos y sobre todo después de lo visto contra el Barcelona por parte de los serbios y con el Bilbao yo creo que sí que deberían tener un poquito más de, ser más precavidos porque les hemos visto a los de Jaume Appel Sarnow rendir bastante bien así que lo analizaremos, lo contaremos aquí y en Gigantes del Basket seguiremos trayendo toda la información del mundo de la canasta. Y aquí concluye el Gigantes Daily de hoy. Recuerda que tenemos mucho más contenido en el canal de YouTube, en Spotify y por supuesto en nuestra página web en gigantes.com Además ya está a la venta la guía de la temporada NBA en nuestra tienda en gigantes.com barra tienda. Los 30 equipos analizados al detalle con todos los datos e información clave. No te olvides de darle al like, seguirnos o suscribirte al canal donde nos escuches y dejarnos un comentario y sobre todo compartirlo con tu gente. Muchas gracias por estar al otro lado, un saludo y hasta mañana.